Atención, comenzó a fluir el agua por el vertedero del proyecto Hidroituango una vez superada esta noche la cota necesaria. Aunque el flujo es todavía insuficiente para restituir el cauce del río Cauca aguas abajo, se calcula que en las próximas 48 horas podría alcanzar los 250 metros cúbicos por segundo. Hernán Muñoz de Noticias RCN ha seguido segundo a segundo el paso de esta importante operación desde el proyecto y también acompañamos a las comunidades afectadas con nuestra enviada especial a la zona Catriz Castellanos. Nos conectamos primero con Hernán Muñoz. Hernán, adelante. Marixa, hoy se cumple un hito importante en la contingencia de Hidroituango. El vertedero entra en operación. El río Cauca en este momento fluye y a esta hora nos acompaña el vicepresidente de proyectos de Hidroituango. ¿Cuál es el panorama a esta hora? Bueno, hace más o menos una hora empezó nuevamente el vertedero a operar aquí en Hidroituango. El agua que está pasando por el vertedero puede ser del orden de 8 metros cúbicos por segundo y esto irá aumentando cada hora también más o menos un promedio de 8 metros cúbicos por segundo cada hora. Quiere decir que mañana en las horas de la noche, o sea, a esta hora mañana estaremos cerca de los 200 metros cúbicos por segundo, lo que permite pues que el río Cauca vuelva a tener su cauce normal y esperamos que ya el lunes esté cerca de los 450 o 500 metros cúbicos por segundo normalizando el funcionamiento del río y obviamente volviendo a tener la naturaleza lo que tuvo hace unos días cuando el martes cerramos la compuerta número uno de Hidroituango. Vicepresidente, gracias por acompañarnos. Estas son las primeras imágenes del canal. El flujo de agua del río Cauca que comenzará a llegar aguas abajo. Día histórico en el norte de Antioquia. Seguiremos muy atentos a cualquier desarrollo de esta información. Buenas noches. Hernán, gracias. Y en las poblaciones ubicadas en la parte baja del río Cauca, esta noche hay preocupación, pero también esperanza por la inminente recuperación del cauce al lado de la comunidad. En Puerto Valdivia está otra periodista de Noticias RCN, nuestra compañera Catriz Castellanos. Catriz, adelante. Muy buenas noches. Hay mucha expectativa aquí en Puerto Valdivia porque sería el primer punto donde se notarían los cambios luego de este inicio del vertimiento de agua sobre el río Cauca. ¿Cómo lo recibieron? Desde que empezó la noche, encendieron en velas a las orillas del río. Ríos para la vida, no para la muerte. Las velas son luz y la luz es esperanza. Un homenaje a nuestro río Cauca, a nuestro patrón mono, ya que le han quitado su agua, su corriente normal, su color normal. Así esperan en Puerto Valdivia la recuperación del río Cauca. Todos los sedimientos del río se están quedando en dicha represa. Ya lo que es material de arena, oro, por acá tal vez ya no vuelve a fluir como era. Como ustedes han podido ver, la subienda del pescado este año no tuvo sentido. Esta noche es de expectativa para las comunidades ribereñas.